¿Quién sigue? Y con eso cerramos con el amigo de la parrilla Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo Diez, once, noce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte ¡Veintitrés, veintuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta! ¡Se acabó! Y ahora sí, volvamos a las mujeresitas, volvamos a las mujeresitas Que nos vamos ahí hasta donde es el baile de la cuenca, el baile de la piña Por favor, lo que tenga ahí a la mano Un embate de refresco, una botella vacía, un bebé, lo que sea Pero póngaselo aquí para que se vean bien guapas, bien hermosas, bien pegaditas Porque viene el glá Donde se aprecia la belleza de la mujer mojaneña Mandamos ahí a Emi, al centro, Emi, Emi, por favor, ahí al centro de la pista, por favor Porque queremos, rápidamente ¿Listas? Calentamos Rápidamente, por favor, rápidamente Salen, salen, salen ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! y hacemos una rueda grande y ponen su envase, ponen su piña en el suelo y le empiezan a cacarear, le dan vueltecita ahí empiezan a cacarear y cacarela, vuelta, y vuelta, y vuelta ahora al revés, cacarela, al revés al revés, cacarela y levantan su piña y gírenla esa rueda, gírenla, rápido gírenla, más rápido y rápidamente se forman y se forman derechitas, rápido se forman una sola fila, una sola fila y bien pegaditas para que se vean bien, unas pocas el aplauso de los hombres para las mujeres la belleza de la mujer mojagueña pa' delante, pa' delante pa' delante, pa' delante pa' delante, pa' delante pa' delante, pa' delante para atrás, para atrás para atrás, para atrás para atrás, más atrás más atrás, más atrás pa' delante pa' delante pa' delante, pa' delante pa' delante, pa' delante pa' delante, pa' delante ¡Déjámonos! ¡Más abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para arriba! 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 ¡Para